Queremos enviarle un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas con nosotros del departamento del Tolima porque se acerca una fiesta muy importante, esta es la tercera versión del 12 al 15 de agosto del Festival y Reinado Departamental de la Cosecha y Retorno en Murillo, Tolima. Hoy tenemos a la alcaldesa municipal del Murillo, Marta Cecilia Sánchez, para que nos cuente todos los detalles de este evento. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a Julio, a Mónica y a toda la importante audiencia. Quiero compartirles que del 12 al 15 de agosto en el hermoso municipio del norte del Tolima, ubicado a 144 kilómetros de Ibagué, celebraremos nuestro tercer Festival de la Cosecha y el Retorno, donde tendremos dentro de las actividades principales todo lo que tiene que ver con nuestras artísticas, culturales, gastronómicas. El día sábado la participación especial y estelar de José Mogollón y artistas de la región como Jason Toro, un joven que empieza a hacer carrera en la música. El día domingo tendremos un artista de talla internacional como Paola Jara y Freddy Jerez, también de nuestro municipio, que lo que buscamos es resaltar estos valores artísticos y culturales de ese producto criollo en el que a veces no creemos, pero que es necesario que haga parte de los certámenes de importancia para la región. ¿Cuántas horas queda? Yo conozco hasta Ambalema yéndome por Cambao. ¿Por dónde queda Murillo? Murillo queda muy cerca justamente de Ambalema. En este momento hacemos parte del proyecto nacional vía 4G Cambao-Murillo-Manizales, lo que nos permitirá estar muchísimo más cerca de la capital. Estamos a cuatro horas, pero hago la aclaración sin contar los trancones y mercados de Bogotá. O sea, ¿sale uno de Soacha o por la 13? Sale por la 13, por Fontibos, Madrid y demás, hace todo ese recorrido. De tres horas y media a cuatro horas estaremos. Y caliente, me imagino. No, hace parte de los municipios más fríos que Colombia tiene, es el tercer municipio más frío. Estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar y por eso nuestra ubicación y nuestra posición geográfica estratégica y somos Parque Natural Nacional de Nevada. Y es que además la vista es hermosa, ¿no? Porque está muy cerca, creo que es el municipio más cercano al Nevado del Ruiz. Mónica, así es, en línea recta a un volcán en Latinoamérica. Ocupamos el primer lugar con 17 kilómetros, con una vista espectacular. Basta con llegar al pueblo, ubicarnos e instalarnos en la sala de recibo que tenemos, que es un hermosísimo parque, y ver nuestro volcán Nevado del Ruiz. Marta, ya nos contaste un poco acerca de este evento que comienza el 12 con los conciertos, pero además, ¿con qué mando vamos a encontrar nosotros? Nos vamos a encontrar con un intercambio de integración cultural, donde tendremos la participación especial de 15 municipios, la participación de dos colonias, de Manizales y de la ciudad de Bogotá, y donde tendremos la oportunidad de compartir con nuestros paisanos de Manzanares. Ellos están ubicados, este es un municipio ubicado de Murillo como a más o menos cuatro horas, y ellos van a ser parte de un homenaje bien especial que le haremos a los arrieros. Los arrieros representan la historia y la evolución natural de los pueblos, se dio gracias a la labor y a ese gran compromiso que ellos han tenido por la región, así que Manzanares Caldas, su alcalde, la comitiva, grupo folclórico, trovadores, show de humor, también les cuento que tendremos, vamos a tener a Jesús Alfonso Sierra, que es de nuestro municipio, más exactamente es del corregimiento del bosque, del corregimiento del que yo soy, así que con orgullo tendremos a ese hijo de la tierra, haciéndonos reír a Luchito y Cayetano, porque la idea es integrarnos y divertir a la comunidad. Fantástico, pero me imagino que también Mueza, artesanal, gastronómica. Hay el reinado, ¿no? Eso sí, fiesta en nuestros pueblos, sin reinado no es fiesta. Exacto, fiesta que se respete y no somos la excepción, en Murillo tendremos la participación de 15 municipios, 15 delegaciones, empezamos nuestro reinado con 10, 12 y hoy ya tenemos confirmadas 15 participantes que irán a engalanar y a embellecer todo este certamen de belleza tan importante. ¿La reina con qué título quedan? Porque digamos que hay reinados de la panela, el chontaduro, el coco, el brojo y demás. ¿Reina de la altura? En Murillo, ¿de qué sería la reina? Sería la reina departamental de la cosecha y el retorno, y tiene la posibilidad de participar en el reinado de Granada Meta, que se celebra el próximo año. Bien, bueno, yo estoy viendo aquí como una muestra de algunos platos, postres típicos de la región, si quieres nos puedes comentar un poco de qué es lo que nos trajiste. Claro que sí, dentro de las variedades que tenemos en nuestro municipio, se destaca el arequipe, el dulce de breva, el dulce de papaya, el dulce de uchuba y obviamente los quesos. Allá hay un hombre a quien le envío un saludo muy especial. A Hugo Cortés, quien ha sido el primer empresario, tiene una empresa de quesos que se llama de Cerro Blanco, obviamente haciendo honor y mención a ese imponente y majestuoso nevado. También estamos impulsando a través de la cadena vinocaprina del Tolima, más exactamente con Melqui Aguirre del municipio de Ambalema, que trabaja el proyecto de ovejas de San José, estamos tratando de maquilar y de procesar carne de ovejo. Nos interesa posicionar el ovejo como nuestra muestra y nuestro plato típico. Ya ella va a comer, ¿qué va a comer? No, 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 ¿es este enlatado? Es enlatado, lo estamos maquilando con carne de ovejo de nuestro municipio y se maquila en el municipio de Ambalema. ¿Y la textura es como si fuera la del atún? Es similar a la del atún, hay lomo en hierbas finas, hay chinoa y ustedes tendrán la posibilidad, mejor dicho, de deleitarse. La invitación, Mónica y Julio, es a que del 12 al 15 también se peguen la rodadita y nos acompañen, deseen la oportunidad de conocer la tierra bella del Tolima y mi municipio. Pues muchísimas gracias. ¿Y qué se baila? ¿Qué se hace allá en Murillo? Aquí vamos a tener una pequeña muestra de lo que veremos en estas fiestas. Claro que sí, nos acompañan aquí en el set de este programa que tanto bien le hecha a los colombianos como Televisión Independiente, estos jóvenes de mi municipio, producto de la casa. ¿Qué van a bailar ellos? Van a bailar un pasillo. Ah, me corrige aquí el niño, vamos a bailar el contrabandista. Ah, el contrabandista. Sí, también lo bailamos allá. Nos vemos entonces. ¡Gracias! 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 Como la muestra que acaban de hacer. ¿La agrupación, ¿cómo se llama? ¿Dónde son ellos? Ellos son nuestro grupo folclórico del municipio de Murillo. No tienen nombres, siempre representan a nuestro municipio. ¿Cuántos años tienen municipios? Nuestro municipio jurídicamente tiene 30 años, somos de reciente creación, logramos la creación con la transición de la constitución de 1986 a la del 91, somos uno de los municipios más jóvenes que el Tolima tiene. Alcaldesa, ¿qué más hay para hacer en Murillo? Aprovechando la oportunidad del Festival de Retorno de la Constitución. Yo quiero compartirles a ustedes y a toda esta importancia audiencia con la que ustedes cuentan que mi municipio es el destino ecoturístico por excelencia, que tendrá la posibilidad de disfrutar de cerros, de cascadas, de un circuito de termales y la posibilidad también de hacer un recorrido hacia el nevado. A escasas dos horas, una hora y media, contamos con un grupo y un equipo de guías especializados que ya se han venido preparando porque lo que le tenemos que demostrar a los visitantes, que también valga la pena aclararlo y contarlo, nos visitan muchísimos extranjeros que se enamoran y se deleitan de esa bella tierra, un municipio verde, un municipio amable, el destino ecoturístico por excelencia, Murillo es fuente de vida, paraíso natural. ¿En cualquier época del año se puede hacer el recorrido hacia el nevado del Ruiz? En cualquier época del año, las únicas restricciones es cuando presenta algún tema de alerta amarilla o alerta naranja que determine la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de lo contrario, no hay ningún impedimento para poder realizar visitas y poder realizar también deportes de aventura, deportes extremos, la verdad es la oportunidad preciosísima que tienen los colombianos y que todo el país tiene de poder ir a nuestro municipio y conocernos. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias alcaldesa por esta invitación, ojalá les vaya muy bien este fin de semana y estoy seguro que el trancón no va a haber para poder salir y llegar a Murillo. Las imágenes que estábamos viendo ahorita no eran de Murillo, porque esa piscina... Era de Napalema. Sí, ese era San Gabriel de Napalema. Esas piscinas, qué buenas, son climatizadas. 12 grados centígrados, ¿no? Temperatura de 12 grados centígrados, hace bastante frío. Hay que llevar buena ruana. Allá se la vendemos, porque allá elaboramos productos hechos a base de la nación. Y encontramos así, cositas así también. Y artesanías, justamente lo que queremos promover es la cadena Vino Caprina y mostrarles a ustedes también todos los productos que elaboran las artesanas de mi municipio. Y hay que aprovechar que este fin de semana es festivo. Exacto, queda el plan perfecto, ir a disfrutar muchos temas turísticos, deportivos, culturales, artesanales, gastronómicos y de fiesta. Ya lo saben entonces, del 12 al 15 de agosto, tercer festival y reinado departamental de la cosecha y el retorno en Murillo, Tolima. Alcaldesa, muchas gracias por haberse acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes y están cordialmente invitados y también está invitada usted, Mónica, para que en el cuarto festival de la cosecha y el retorno sea nuestra presentadora. Ya me está diciendo que yo feliz con esa invitación de la alcaldesa. Vale, Mónica, quedó el compromiso y la idea es que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por el espacio. El compromiso está hecho. Muchas gracias y también a los bailarines del Murillo.